Bueno, yo espero que sea una persona íntegra, dedicada a la defensa de la democracia y de la paz. Hoy los magistrados y las magistradas tienen el deber de honrar el artículo 22 de la Constitución, que dice que la paz es un bien, un valor supremo de nuestra nacionalidad, especialmente en este momento en que estamos intentando consolidar un proceso que ha ido poco a poco abriéndose camino en Colombia.